Oigan, aquí llegamos nosotros y no estábamos puestos a llegar Por la envidia y los malos pensamientos que no nos dejaron en paz Pero llegamos como se había prometido que los hermanos lebron iban a tocar Poniendo a Dios por el frente, ahora sí que estamos calientes Y vamos a echar todo lo malo a clara Ahora que nosotros llegamos, la rumba va a empezar Vamos pa'lante mi hermano, que las siete potencias nos van a ayudar Yo soy chango y me paro a donde quiera Con mi salto alante botando candela a todos los malos que vengan ¡Suscríbete al canal! Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos La rumba ahora va a empezar, las congas me van a tocar Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos El bongo está sonando y Chango está bailando Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos Que nadie me pire, que nadie me pire, porque conmigo ando chulo Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos Tranquilame, dale a la conga, que Chango quiere bailar Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos 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 Pongasos que a bailar, que nosotros llegamos